Si 7 octavos de dólar se reparten entre 6 personas, ¿cuánto le toca a cada uno? Bien, entonces tenemos acá 7 octavos de dólar para 6 personas, ¿verdad? Así para que sea con procedimiento, lo escriben más bonito tú, ¿de acuerdo? Ya está, personas, ¿cuánto le toca a cada uno? A cada uno, o sea, a una persona, ¿cuánto le toca? No se sabe, por eso le ponemos X y ahora multiplicamos así en aspa. Ojo, personas debajo de personas y acá dólar, ¿verdad? 1 por 7 octavos, 7 octavos, porque 1 por cualquier número siempre es el mismo número. Ahora acá, X por 6, 6X. 6 se está multiplicando, así que va a pasar al otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo a acompañar al 8 que ya estaba, pero así con multiplicación. 7, abajo, 8 por 6, 48. Y listo. X, ¿en qué estaba? En dólares, así que a cada uno le toca 7 cuarenta y ocho avos de dólar. Y ahí termina. Y aquí está. Gracias.